No se pone caliente cuando escucho este terreno Que yo también me pongo caliente si la veo Bueno, no, 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 no Y yo te cuente Yo que sé, cuénteme algo, cuénteme por ejemplo tu primera experiencia sexual Te pido ya, para ti ya, con la culca que tiene colgada A ver quién te cree, ¿que gusta Marte? ¡La dos mía cojones! Yo que sé, cuénteme, cuénteme tu experiencia, cuénteme algo, ¿eh? Te lo cuento, mira ¿Me lo has contado o qué? La primera vez Espérate para mí, me quitarlo con esto La primera vez la hija, la hija delante de la madre Con la hija delante de la madre, ¿eh? ¿Para, madre la madre? ¿Y qué te ha dicho la madre, tío? ¿Qué decía madre? ¡Ehhh, eh, eh! ¡Apírituando, madre!